La gresca se produjo cuando integrantes de la CGTP, acompañados por miembros de la Federación de Comunidades Nativas, trataron de ingresar al local del Poder Judicial para protestar por la detención de los nativos que fueron acusados de generar los disturbios en la localidad de Andoas y de estar implicados en la muerte del suboficial Jaime Reina Ruiz. La protesta se inició en las afueras de las oficinas administrativas de la empresa Plus Petrol, cuyos trabajadores tuvieron que abandonar el local por la actitud violenta de los manifestantes que pedían la libertad de los indígenas. El suboficial de la policía Miguel Achín Herrera, luego de sufrir un golpe en la cabeza por parte de uno de los manifestantes, fue llevado al puesto asistencial. De no darse la libertad de los indígenas, quienes serían internados en las próximas horas en el penal de Iquitos, representantes de las distintas comunidades nativas del río Corriente han anunciado una serie de protestas en las zonas donde están las bases de Plus Petrol. Y en el ambiente internacional...